La vida era respirar No venían más allá Hasta que te vi aquí, pensé Uh, uh, uh Hasta que vi tu rosa piel Uh, uh, uh Imagina salidas Que te cubran de sueños Que están en tus heridas Al final de la obsesión Retanto al tiempo en una vida Que se oxida Hace muchas lunas la gente soñaba Con el cielo estelar Donde todas las cosas tienen su cara De amargura conceptual Hasta que te vi aquí, pensé Uh, uh, uh Hasta que vi tu rosa piel Uh, uh, uh Imagina salidas Que te cubran de sueños Que están en tus heridas Hasta el final de la obsesión Retando al tiempo en una vida Que se oxida Imagina salidas Que te cubran de sueños Que te cubran de sueños Que salen tus heridas Hasta el final de la obsesión Retando al tiempo en una vida Te suicida Imagina salidas Que te cubran de sueños Imagina salidas Que te cubran de sueños